Música Sevilla, amada y difamada San Fermín en la manada ¿Dónde está Marta enterrada? La justicia decide que sean cuestionadas, doblemente violadas Una fue el agresor, otra fue el que lo ampara Se dispara con las redes cerradas, exhibiendo con balas empañadas Mamparas, perros cobran, cabras corren, recalificadas, esquiporren Borras en los morros, cultas por los porros pa' que ahorren Últel, cortinas de humo pa' que engorren, me dan las formas pa' que me amolden Yo prefiero estar en la calle recogiendo cobre De guardia civil y policía no son gente noble Defendiendo un presidente que te esconde un sobre Vente, bataña, te invito, va Aquí no es delito, robá Hace chalecito por todo el litoral Vente esto, lo químico al mar Ahogad vuestras buenas al bar Esminas en la esquina dorsal Visitas a través de un cristal Puta jaula mental Comprad el ministerio fiscal Hasta la cocina y sin delantar No cabe más basura en el contenedor La verdad como un pedo en el ascensor Aguanta el aire y mira hacia otro lado Por cada día le incluye una mierda hasta que tocan sus cosas Levantar una pancarta de basura ¿Qué pasa y ahora qué? Miro tu periodismo asescado y no me lo mamo Me he vuelto intolerante a la lactosa Qué rico es el error del vecino Que pagues tus impuestos pa' que el rey que hace un rino Tu pensión es carne de casino El derecho es invisible como el fútbol femenino Perros cobran, ragas, corren Dame ese disco duro que lo borre Todo para el forro Y el ojo de la torre Carroña, no hablo de animales ni de coñas Solo es terrorismo cuando explotan cosas Esa mami tiene miedo cuando el banco acosa Tienes en la puerta una patrulla hermosa Porque el juez tiene en el pecho una fosa Sobreinformados opinando con autoridad Puedes sentarte en el dedo del medio Demasiada mierda para procesar Corren malos tiempos para andar sin criterios Que yo no creo que yo tenga la solución Misión de salvación, brother, better run Un poco de curiosidad y buena educación No solo la tecnología tiene evolución Que yo no creo que yo tenga la solución Corren malos tiempos para andar sin criterios Que yo no creo que yo tenga la solución Que yo no creo que yo tenga la solución Que yo no creo que yo tenga la solución Que yo no creo que yo tenga la solución Que yo no creo que yo no creo que yo Que yo no creo que yo no creo que yo